Y sobre todo tenemos la posibilidad en el día de hoy de conversar con un elenco de profesionales de la geología, de la agronomía y de asuntos municipales, epidemiólogos. Tenemos la oportunidad de conversar con Domingo Contreras, agrónomo y técnico en asuntos municipales, el geólogo famoso, querido amigo, ícono de la comunicación, Osiris de León, Franklin Gómez, emergenciólogo y Reinaldo Peguero. Muy buenos días, Lizania Salcedo. Muy buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Buenos días, doctor Nelson Rodríguez Monegro, desde Moca, el doctor Ricardo de la Cruz Nieves y nuestro equipo técnico a los I al cuadrado, don Isidro Labur y don Ismael García. Lizania Salcedo, muy buenos días. Buenos días, doctora Mauri García. Muy felices de como equipo volver a encontrarnos aquí en este espacio Cátedra Médica y que la gente que nos escucha pueda disfrutar de este contenido tan especial que preparamos cada día. Sobre todo los lunes de catedráticos, donde traemos temas muy interesantes con un panel de profesionales que de verdad son de alta talla, gente muy preparada, que aporta y que puede dejarle a la gente que nos escucha ese mensaje, esa educación para que puedan cuidar de su salud. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Muy buenos días, Liz. En este lunes, se podría decir lunes de semana aniversario. Bueno, sí, ya la próxima semana estamos de aniversario. Sí, estamos de aniversario y mira, este panel es tan grande, es tan importante y tiene tantas personalidades como aquella vez que nosotros inauguramos este espacio, la Cátedra Médica, que ya va a cumplir su primer año. Así mismo es, así mismo es. Bueno, en el día de hoy, en el día de hoy vamos a estar conversando, señores, sobre la viabilidad de una ciudad a cuando ocurren fenómenos naturales, cuando ocurren situaciones. Vimos la semana, la segunda semana del mes pasado, vimos una situación que en lo personal no recuerdo haber visto tantas lluvias y un colapso total de la ciudad capital que cobró vidas. Y parecía una lluvia tan inocente inicialmente. Y bueno, al final vimos el colapso total de la ciudad y las repercusiones que esto tiene en, sobre todo, más importante, que es el cobro de vidas humanas, pero también en la economía. El tema de cómo esto puede prevenirse, qué hacer en medio de estas situaciones. Y para eso, como decíamos hace un momento, tenemos un elenco de profesionales dedicados a diferentes áreas del conocimiento. Hoy en los catedrático tenemos a Osiris de León, tenemos a Domingo Contreras, querido amigo Franklin Gómez, como emergenciólogo, lo mismo que Reinaldo Peguero. Y yo pienso que la población va a agradecer mucho cuando nosotros pues le pongamos sobre todo las recomendaciones. Pero antes de eso, yo quiero comenzar a estos fenómenos naturales. ¿Cuáles son los más frecuentes que afectan la vida de las ciudades? Osiris de León. Gracias, amigo y hermano Amaury. Gracias a todos. Es de tremendo equipo de comunicadores y de profesionales de la medicina. Gracias a planificadores, urbanistas, gente que tiene mucha experiencia en el tema de la municipalidad. Gracias a Alís, que tuvo la cortesía de convocarnos y acompañarnos aquí en el día de hoy. Pero sobre todo gracias al pueblo dominicano que nos permite comunicarnos con ellos. Mira, con el tema del cambio climático, las temperaturas se han ido incrementando. No es una percepción de algún segmento de la comunidad científica, sino que es una data. Es un número fruto de un registro que lleva la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, que lleva datos desde 1880 hasta el presente. Estamos hablando de más de un siglo de registros de datos que nos dicen que al día de hoy la temperatura promedio global está casi en 1.2 grados Celsius por encima de la media histórica antes del periodo industrial. Fruto de eso tenemos más tasas de radiación solar sobre la superficie del mar y, consecuentemente, se genera mayor nivel de evaporación, fundamentalmente en las franjas tropicales. Nosotros estamos en el Trópico de Cáncer, al norte del Ecuador, entre la latitud cero, que es el Ecuador, y la latitud 24.5 grados norte, que es la franja que cubre el Trópico de Cáncer. Eso hace que en esta franja tropical, cada año, entre mayo y noviembre, se produzca mucha lluvia. Y esa lluvia, que normalmente es lluvia vespertina, es lluvia de la tarde, por un tema de condensación del vapor de agua que se produjo, 11 de la mañana, 12 del mediodía, 1, 2 de la tarde, se va concentrando los niveles medios y altos de la troposfera, y cuando tú no tienes carga de viento, la nube se queda estacionaria. Mientras son micropartículas muy pequeñitas, están flotando, pero mientras más tiempo están en un mismo lugar, se van adhiriendo unas gotitas a las otras, y se van poniendo ahora más grandes, y cuando esas gotas están lo suficientemente grandes como para ser atraídas por la fuerza de gravedad, te comienza a llover de manera torrencial, y eso fue lo que nos pasó. Viernes 4 de noviembre, a partir de las 5.30 de la tarde, donde entre 6 y 7 de la tarde te cayeron 80 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado, registrado en un pluviómetro, registrado, medido, y que entre 5 y media y 8 y media, te cayeron 235 milímetros, entre 5 y media y 12 de la noche te cayeron 245, y hasta la una de la madrugada te cayeron 260 milímetros. Estos procesos van a ser cada vez más normales, se había estado advirtiendo por mucho tiempo, anteriormente nos ocurría solamente en tormentas y en huracanes. Ya comienza a producirse en vaguadas. Las vaguadas son nubes aisladas, que están dispersas, y te dejan lluvia de 10, 15 minutos, y esa nube se va, sobre todo si hay viento. Ahora, si no hay viento, y estas nubes se van aglutinando unas con otras, entonces hay situaciones de amenaza, como la que tuvimos el viernes 4 de noviembre, y la sociedad dominicana tiene que prepararse para ver escenarios de ese tipo, sobre todo en áreas costeras. Lo vimos en Puerto Plata, noviembre del 2016, nos cayeron 1250 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado en un mes, esa es la lluvia que debió haber caído en Puerto Plata en un año, nos cayó en un mes, y se inundó todo, y se extendió la cordillera septentrional, de ahí fue hasta el Valle del Cibao, y hasta la línea noroeste terminó inundada, en un momento donde no se esperaba una inundación. Eso implica que el país tiene que prepararse, que las demás islas del Caribe, Puerto Rico, Jamaica, Cuba, Centroamérica, la Franja Norte de Venezuela, de Colombia, Guyana, la Florida, la Costa Esta de Estados Unidos, y los estados del Golfo de México, tienen que prepararse para situaciones de este tipo, que cada vez van a ser más frecuentes. Bien, Domingo, nos gustaría que usted como conocedor también, de este tema del cual hablamos en el día de hoy, ya decía Osiris, esto va a seguir ocurriendo, y hay que prepararse, ¿cómo podemos nosotros garantizar, que una ciudad sea viable ante un fenómeno natural como este? Bueno, a Mauri, saludarte, y bueno, y compartir aquí con Osiris, y con este elenco. Aprovechar, el día de hoy es el día mundial de la calidad del aire, que tiene que ver mucho con la salud, y que es un tema que no lo tratamos, que tiene una normativa, pero que faltan los instrumentos, que ya se disponen en muchas ciudades del mundo, que no solo sirven para medir un particulado, que es enorme, sino que estos dispositivos sirven para medir la microtemperatura, el calor que tenemos en el aire, que circula en una ciudad determinada, que genera microfenómenos ambientales, que este es muy importante, porque la ciudad de Santo Domingo, y ahorita uno de los fenómenos que sufre, es un fenómeno de isla de calor, que tiene que ver con esto, porque nosotros hemos impermeabilizado, hay un índice de filtración del agua, que debe haber en un territorio determinado, cuando es campo abierto, evidentemente la capacidad que tiene, de que el agua una vez, no importa el volumen, porque la naturaleza va creando sus sistemas naturales, pero en el caso nuestro, nosotros lo hemos alterado al construir, y al tener ya, cerca del 80% impermeabilizado, de la superficie del distrito, tenemos obligatoriamente, porque también es un hecho, que globalmente, la densificación, es una de las preferencias, para ocupar menos terreno, en un tema de, que aquí sea, que aquí el ordenamiento, de uso territorial, es un uso eficiente del terreno, pero eso implica, un desafío en infraestructura, entender, que cada vez que destruimos una casa, que tiene un patio, tiene dos árboles, que van a ayudar a la infiltración, en el manejo del agua, y, a variar ese fenómeno, de isla de calor, que, como lo señalaba Osiri, hay un incremento, por la característica climática, que, se ha tomado, si a eso le añadimos, el hecho de que, tenemos, un territorio, que se ha impermeabilizado, que absorbe una cantidad, de radiación, durante el día, y que la emiten, unas horas después de terminada, te genera ya un micro fenómeno, por eso, todo el mundo, te busca debajo de los árboles, porque debajo de un árbol, regularmente, tiene de 6, hasta 12 grados menos, que la temperatura regular, que tú tienes, a cielo abierto, cuando tiene la radiación, a pleno, a pleno sol, entonces, nosotros tenemos un problema, de isla de calor, en el territorio del distrito, acompañado, de una reducción drástica, de superficie, de, de, de permeabilidad, y, a eso se le acompaña, a una infraestructura, deficiente, para atender, el crecimiento de la ciudad, y a ello también, a un tema de descuido, que está, quedó demostrado, con el tema de la infraestructura, que tenemos, nosotros tenemos, una infraestructura natural, naturales, y hemos construido, por ejemplo, la laguna, que está, en la, Gustavo Mejía Rical, con Núñez de Cáceres, una laguna natural, es un punto bajo, de la ciudad, que recoge las aguas, y que antes, la llevaba al mar, por una serie, de dutos naturales, que se fueron tapando, con las construcciones, que se fueron haciendo, se hizo una construcción, de una intervención, que se hizo, de la OPRE, con el ingeniero, de Andino Peña, que llega hasta el mar, Caribe, de ahí, se hizo una, una construcción, pero hay que dar, mantenimiento, a esa infraestructura, y hay que dar conexión, que se, se requiere, seguir trabajando, para responder, al reto, igual que las cañadas, todo ese sistema, de cañadas, que son los drenajes naturales, para descargar, Osama, Isabela, la mayoría, hay lugares, por ejemplo, como una cañada, que está en los peralejos, que tiene construida, dos edificaciones, encima de la cañada, aparte, digamos, se convierte, en un muro natural, con el, con la basura, que llega ahí, que es un lugar, que debió hace tiempo, por un tema, de garantía, de seguridad, liberarse, para el fin, del desagüe natural, entonces, todos estos lugares, son los que, realmente, hacen vulnerable, todas estas situaciones, que tenemos, hacen vulnerable, los desafíos, que ya tenemos, en la ciudad, que no podemos, seguir mirándolo, como lo mirábamos, en el pasado, de esta lluvia, estacionales, de una temporada, el cambio climático, es una realidad, y si la ciudad, tiene que proceder, tiene que hacer un plan, yo digo, que el principal reto, que tiene hoy, la ciudad de Santo Domingo, es su tema ambiental, en estas dimensiones, que estamos hablando, pero también, en el tema, de los residuos, en el tema, de la descarga, el manejo, de la descarga, sanitaria, de esta ciudad, el aprovechamiento, del subsuelo, para una serie, de servicios, ambientales, que desafían, hoy la ciudad, en medio, del reto, que implica, el cambio climático, y el efecto, isla de calor, que tiene este territorio, entonces, lo que vimos, y lo señalo, y concuerdo, con, con, Osiris, es algo, que va a ser recurrente, ya es parte, del catálogo, del tiempo, del cambio climático, que nos toca vivir, en el trópico, lo que vivimos, en esta latitud, bueno, Franklin Gómez, médico, epidemiólogo, medicina, emergenciólogo, perdón, emergenciólogo, medicina de desastre, que es la medicina, de desastre, tú en este momento, estás dirigiendo, una unidad, de simulación, de medicina, de simulación, y me gustaría saber, cómo, entra, la medicina, de emergencia, y desastre, en situaciones, de esta naturaleza, y cuál fue la respuesta, si no te afecta, Franklin, ante, la situación, que vivimos, el 4, fue el 4, ¿no? 4 de noviembre. 4 de noviembre. Sí. Bueno, buenos días, permítanme, llamarles, saludarles, por sus nombres, Mauri, Domingo, Osiris, Roberto, y el equipo técnico, que nos apoya, bueno, antes de, de definirte, lo que es la medicina, Reinaldo Peguero, Reinaldo Peguero, está en, a través de Zoom, a quien, enviamos un, un fuerte abrazo. Muy bien, saludos Reinaldo. Antes de definirte, muy bien, a Mauri, yo quiero hacer un aporte con relación a lo que planteaba brillantemente Osiris y Domingo, yo entiendo, en una apreciación muy personal, que la sociedad dominicana, en sentido general, el Estado y las instituciones de emergencia, no estamos gestionando riesgos. No se está gestionando riesgos. No se está gestionando riesgos. El riesgo es probabilístico, pero tiene tres componentes. Amenaza, vulnerabilidad y capacidad. Si bien las amenazas, sobre todo hidrometeorológica, o tecnológicas, o mixtas, no dependen de nosotros, pero sí la vulnerabilidad que se incrementa cada día. Ahí sí nosotros podemos intervenir como ciudadanos, como sociedad, como instituciones de emergencia, como Estado, es reducir esa fragilidad que tienen las instituciones, las instituciones de emergencia, las instituciones técnicas, la educación, tanto de los niveles iniciales como educación a nivel también de educación superior, niveles de educación técnica. Ahí hay mucha fragilidad y la capacidad está muy limitada. La capacidad tecnológica, la capacidad educativa, la capacidad de recursos humanos. Entonces, no estamos gestionando riesgos. En la gestión de riesgos no hay coincidencia. Todo es consecuencia. Consecuencia de consecuencia. Y lo que hemos tenido es consecuencia de una serie de factores que, como no se ven, como no dan votos, como no aportan a lo mejor publicidad, se minimizan y se dejan ahí. Entonces, cuando fenómenos como estos hidrometeorológicos se desarrollan, esa es la consecuencia. Los filtrantes, los inmortales, los desagües, eso es lo mínimo. Bueno, aparte de eso, ¿dónde están las instituciones de emergencia? ¿Dónde están las instituciones de prevención, mitigación y respuesta? ¿Dónde están los planes de contingencia de las instituciones? No están en eso. No están, lamentablemente, no están en eso. Si bien es cierto que la temporada ciclónica o huracánica, como se quiera llamar, estos tres últimos meses son los más activos, el Centro de Operaciones de Emergencia lo que estaba haciendo es simulacros de terremotos y no es que no se pueda hacer, es que lo que estamos... La agenda del día. Es que la agenda, la prioridad es la temporada de huracanes en su último trimestre, que es en los últimos tres meses, que es la parte más activa. ¿Y por qué no estuvieron haciendo simulaciones de evacuaciones? ¿Y por qué no estuvieron preparando planes de emergencia para inundaciones, para deslizamiento? ¿Qué estamos en la temporada ciclónica? Si bien es cierto, se puede hacer, el terremoto puede presentarse, o si eres un experto, y no voy a entrar en detalle, en cualquier momento, pero las cosas tenemos que priorizar. Semanas antes, el Centro de Operaciones de Emergencia estaba embarcado en un simulacro nacional de evacuación ante terremotos, cuando debió ser lo contrario. Lo cual significa que la agenda del día, entonces, no estaba... Acorde. No estaba acorde con el momentum, y sobre todo hacer el señalamiento de lo que decía Osiris al principio. Nosotros estamos ubicados... Si usted coge la tierra, como si fuese una naranja, y la parte por la mitad, ese es el ecuador, ¿verdad? Y nosotros estamos ubicados en un punto del mundo donde el sol nos da en la madre, nos da directo. Y entonces, toda esta acumulación de calor, y toda esta condensación, permite... Tú me has enseñado algo interesantísimo, como siempre, y es que la ausencia de vientos en esa situación es peor. Sí. Es una situación peor. Vamos, antes de darte paso a Osiris, a ti, vamos a saludar de nuevo a Reinaldo Piguero. Hola, Reinaldo. Yo quiero hacer una intervención en el siguiente orden. Sí. Adelante. En esta sesión que está, ustedes como Rumba han articulado, los felicitamos, hay actores clave que son partícipes del proceso del desarrollo de las estructuras... Reinaldo, pégate, por favor, un poco más a tu micrófono. En esta sesión que ustedes están convocando, hay actores clave de la articulación y el desarrollo urbanístico de Santo Domingo. Han tenido autoridad pública y o también han sido expertos contratados a tales fines. Lo primero es que Santo Domingo no tiene un plan estratégico que haya considerado un sistema de gestión pluvial integral, combinada con la gestión del agua residual y el agua potable. Ustedes permitieron que diversas autoridades de gobierno, de todos los gobiernos, en los pasados 20 años, colocaran encima de la permeabilidad territorial de Santo Domingo, todo un sistema de asfalto impermeable. Y en Santiago, que hemos cuidado la permeabilidad, pero no lo suficiente, la permeabilidad de acuerdo a los parámetros internacionales se ha reducido un 50%. Cuando la permeabilidad del suelo se reduce y no hay sistema pluvial que recolecte el agua, eso es sencillamente una bomba de tiempo. Quiere decir que ustedes están enfrentados en Santo Domingo, no tienen un plan estratégico participativo. Por ejemplo, los expertos que están aquí en el plan que dícese que tiene el ayuntamiento de Santo Domingo, no participaron activamente y les fueron consultados. Entonces, lo primero que se hace cuando se infecciona una ciudad del mundo es bajar al subsuelo y ver el sistema de colectores de agua pluvial, agua potable y agua residual que se tiene. En tales fines, en Santo Domingo, se ha colocado elevado, se han asfaltado grandes avenidas, se ha intervenido el territorio, creando una permeabilidad e impermeabilidad, que yo estima a nivel de impermeabilidad está por encima del 75%. O sea, la ciudad de Santo Domingo es una ciudad impermeable. Cuando las ciudades llegan al 70% de impermeabilidad, las inundaciones están a la cuenta del día en cualquier tipo de fenómeno pluvial que genere esos procesos de inundaciones. Quiere decir que lo primero es que el ayuntamiento de Santo Domingo y los órganos del Estado que tienen la competencia de asumir de manera rigurosa el cuidado de la permeabilidad, el cuidado de los residuos sólidos para que no obstruyan las tuberías, están ahora mismo en un soberano caos y un soberano desorden. Entonces, queremos venir ahora con medidas empíricas, más inmediatistas, tipo los bomberos, apagando fueguitos porque luego van a venir procesos de mayor impacto en todo lo que es el territorio de la ciudad. Dícese eso que Santiago ha desplegado las acciones de riesgo. Nosotros tampoco estamos contentos con lo que se ha hecho en Santiago en materia pluvial, pero cuidamos de que el plan estratégico tenga un cálculo estimado presupuestario de cómo debe manejarse la gestión del agua pluvial, el agua residual y el agua potable. Ahí lo dejo, líderes. Sí. Mira, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, tanto Osiris como Domingo tienen, a partir de ese comentario que tú acabas de hacer, de esa poca porosidad que tiene la ciudad, que el agua cae y se queda en la talvia, se queda en el cemento, se queda en el asfalto, porque hemos entonces construido una ciudad y no hemos dejado por donde las aguas filtren. Vámonos a una pausa y cuando regresemos entonces vamos a seguir a continuación de ese comentario que tú hiciste y de ese plan urbanístico donde ahora se impone y naturalmente el fenómeno medioambiental que nos acecha constantemente. ¡Gracias!